¡Suscríbete! Otra vez No puede ser Ruth, el número uno, está descalificado ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Gris Miren, el número dos está descalificado ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cállese! ¡Tu mamón! ¡Es tu mamón! ¡Vuelve para allá! ¡Pobre de mi mamá! ¿Qué dice aquí maestra? ¿Esta qué? ¡Apréndeme! Ahora ellas docen que descalificar Pero, ¿por qué a mí está descalificada? No! Me descalifique! ¡Suscríbete! ¡El más poderoso que mi mami! ¡Suscríbete! ¡Carla Ramírez! En número 6 está descalificada ¡Oh! 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 ¿Qué fue? ¡Mira, Leo! ¡Mira! ¡Estoy leyendo! Carolina 3 está descantificada. ¡Oh, Dios mío! Carolina, Carolina de Norte. ¡Está con Carolina de 12! Riquito, sáquese de... ¡Ay, qué bueno! Está 7 descantificados. ¿Quién? ¡Esta! ¡Sáquenlo de un chullote! ¡Oh, my God! ¡Esta es el que ven! ¡Papá, papá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Nueve! ¡Está bien! ¡Ya la había descantificado! ¡Nasta ya se lo ganó! ¡Papá! ¡Ca, cha, cha! ¡Suerte! 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 ¡Apartí fuerte! ¡Cristian! ¡Qué! ¡Cuatro! ¡No, es el ganador! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!